... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Somos el Debate. El único y principal debate que tiene la televisión platense. Estamos en vivo para La Plata, Berizos y Ensenada. Y vamos a hablar en esta jornada de lo que significó la victoria de Argentina. ¿Está lista Argentina para ir al Mundial? ¿Es este el equipo? ¿Es esta la base? ¿Podemos ilusionarnos o tenemos que todavía tener recaudos con Brasil, con Alemania? Con muchas potencias que en definitiva iban a llegar como tales y se han quedado en el camino. En algunos casos emblemáticos. No podemos decir mucho de estudiantes o de gimnasia porque el Lobo recién hoy volvió a las prácticas y recién dentro de una semana va a estar retomando la actividad oficial. Ni más ni menos que recibiendo a patronato con la obligación de ganar. Porque ya no tiene mucho margen de especulación el equipo de Soso. Y un estudiante que tuvo una práctica el sábado y que recién mañana va a retomar a las actividades pensando en lo que va a ser su presentación ante Tigre. Tampoco le sobra nada al pincha E. Y por eso aquí con mis compañeros durante esta hora y media vamos a estar analizando, debatiendo, comentando todo lo que pasó, no solo durante el fin de semana, sino también lo que va a estar ocurriendo. Rápidamente hacia mi izquierda están mis habituales compañeros que vieron el partido de la selección y nos cuentan, nos dicen, analizan. ¿Cómo jugó Argentina Coco Cazares? ¿Te gustó? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Yo tengo que poder analizar Argentina contra Moscú. ¿Y ahora tengo que analizar mañana contra Nigeria? No, no me cargué. Contra Rusia. Empecemos diciendo que jugó contra Rusia. Yo lo que quiero analizar es que gracias a Dios los jugadores declaran y nos dan la razón. Están haciendo lobby para que vuelva Guaín. Están haciendo lobby los jugadores para que vuelva a Nguyen para que se quede Giscardia afuera. Messi, Romero, Viglia, todos piden que llegue una oportunidad más para Guaín. ¿Y quién quiera afuera? Icardi, que están todos enojados. Esto es lo que hay que analizar. Ese partido no existe. ¿Vas a saber lo futurístico, que quizás no te interese demasiado a mí? No, la verdad que no. A nadie, a nadie. Está claro que este equipo sin presiones juega bárbaro. Mirá vos, qué bien. No tiene ninguna presión. Contra Rusia no tenía... Descubriste la pólvora. No, no, no tenía ninguna presión. Y el equipo empezó a demostrar, ojalá, que sin presión y con estos amistosos, Sampaoli pueda construir el equipo que busca. ¿Cómo te dicen, Cristóbal Colón? No, no, bueno. ¿Qué descubriste? No sé, no sé qué descubriste. No sé, bueno, bueno, está bien. Maxi Babusi vino, me contó, me contó en la previa que vino hoy con los puños llenos de verdades, no solo porque tiene mucha información, sino también porque tiene mucha opinión, Maxi. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Un placer, como siempre, formar parte. Vamos a dejarlo para los bloques posteriores. La selección me gusta, creo que está en un proceso de aprendizaje y de conocimiento mutuo. Sí tienen claro, Sampaoli, mañana que el 9 va a ser Agüero y va a seguir siendo más allá del lobby, como dijo Coco Casares de Pipa y Wayne. Me parece que el que no tiene el 9 definido es Bernardi, que lo vamos a analizar en el bloque de estudiantes. Y por este lado, por la derecha, tenemos el retorno de frac, casi diría, ¿no? De una figurita que tiene este programa, este canal, este debate, que es Guillermo Gallo, que a su vez vino justo después de que renovaron las autoridades en Vélez. ¿La vio la selección, Gallo? Modestamente volvió el glamour a Somos Deporte. Nada más, acá me quedó. Vamos a ser optimistas con la selección. Vamos a ver el medio, media botella, media botella llena. ¿Sos un cagón? No. Sí, claro, me dijiste otra cosa hace unos días atrás. Y ahora venía a decir que medio lleno, no te jugás nunca. Jugate, si todos echaban a Iguayla, agüero, vos sos de los mismos que se prenden. Mira la verdad, que juegue Benedetto, que juegue a Casíbar. Sí, güey, pero vos también, yo también escuché a muchos decir que... ¿Llamá a la enfermera para este muchacho? No sé, a mí no deberán escuchar. Yo también escuché decir a muchos que el Kun Agüero no podía jugar más. Pará, pará. Y ahora lo están pidiendo. Completemos, Gallo, dale. Completemos. El único jugador que se ganó lugar en la selección es el que tiró el centro para el gol. Porque hizo lo mismo que hace en Boca. Desborda, le gana la espalda al marcador, tira el centro y lo demás... ¿Nos tiene que salvar Pavón en la selección? Ah, listo. No, 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 no. Pero pará, estamos probando. Se le corrió el moño, se le corrió el moño. ¿Cómo es el moño? Sí, Sabattarelli, arreglátele un poquito. Amurios de una noche feliz. Vos sabés bien, vos sabés bien. A ver, Fortunato, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Me gustó como un buen inicio de un proyecto que creo que va a tener como corolario el Mundial, por supuesto. Y los 30 días que tenga antes para entrenar. yo rescato una figura que empezó a consolidarse con San Paoli y que creo que es lo mejorcito de los últimos tiempos de Argentina y es Enzo Pérez bueno y el Rusia ya tenemos un jugador para mí que no tenía esta selección que lo había tenido con Sabela no pudo creer, no pudo creer casi quedamos fuera del Mundial no le pudimos ganar en cualquier momento Pesela es imprescindible y ahora decimos que empieza la figura con Rusia no, no, no entonces no vayan al Mundial porque tiene mucha presión en el Mundial está claro que Coco Cazares está de contra no, no estoy en contra quiero escuchar también al ruso Adudi que viene esta noche para acompañar y para también dejar su opinión entre otras cosas de estudiantes de automovilismo porque hubo mucha polémica durante el fin de semana en La Plata pero ahora es el momento de hablar de Argentina ¿qué pasó con Argentina? a ver, polémica hubo acá en La Plata y hubo en Rusia como decía el amigo Coco Cazares si nosotros tenemos que mirar a la selección argentina enfrentando a Rusia estamos complicados digo, fallas defensivas otra vez comparto un poquito la opinión de Fortunato en cuanto a Enzo Pérez hay que destacar también a Craneviter y Pesela que creo que jugaron un buen partido ya te dije Pesela también un poquito con él un poquito con él Pesela un poquito con él Pesela ordenemos a ver, ordenémonos ordenémonos por favor les pido un minuto les pido un minuto la realidad es que Argentina Coco Argentina jugó un partido las eliminatorias son parte del pasado el Mundial está dentro de 7 meses y lo que uno espera y apunta a que el equipo se recupere naturalmente no le ganó a Alemania en su mejor momento ni a Brasil en su mejor momento pero en definitiva por algo se empieza te noto un poco contradictorio con la selección no te gustó no, lo que pasa es que yo agarraría todos los programas que hicimos acá y ustedes son los contradictorios yo no estoy en contra del trabajo de Sampaoli creo que Sampaoli no va a analizar por estos partidos que va a jugar ahora le quedan dos amistosos más y uno más uno más pero con la selección local claro, bueno, sí perdón, mientras vemos imágenes un poquito entonces, pará yo después quiero que el rezo de Nube pero vos decís que no tiene la base con este amistoso ya tiene la base Sampaoli ya tiene el equipo ya vamos a repasar la formación de mañana ya la vamos a repasar y más allá de cuatro cambios uno de ellos estaba cantado que era Dybala por Messi sorprende Marchesin por Romero pero la base la base el equipo está, eh se nos prueba ahora cuando va a probar si va a jugar de tres si va a jugar de tres Juan Pablo contra Nigeria que le pueden patear dos veces pero lo tienen que probar es un esquema de juego capaz que va a jugar con tres en el fondo con tres en el fondo el arquero no puede ser el arquero es Romero, papá Romero no puede ser empeño es el arquero Romero escuchémonos, Maxi, dale Juan Pablo y nuevamente lo paga Marchesin porque tienes claras certezas sobre el comportamiento dentro del equipo y en el grupo de Romero y del Patagumán ahora, Andújar ¿estás fuera de la selección? sí, sí justamente no no, no, no no sé si está fuera de la selección para mí mañana más allá de que coincido con Coco que Nigeria probablemente no lo exija mucho Marchesin se juega mucho mañana dos y media de la tarde cuando Argentina esté enfrentando a Nigeria en Rusia ¿por qué? si no tiene una buena actuación más allá de que le paten dos veces, tres o cuatro indudablemente le va a dar lugar tanto a Rulli como a Mariano Andújar y por ende se van a jugar partidos amistosos de la selección del medio local al menos uno en febrero para que peleen un lugar lo que no implica lo que no implica que hoy por hoy estén abajo de Marchesin pero no a ver, vos me estás diciendo que Marchesin mañana se juega que sea titular o no en la selección es Romero el arquero es Romero el arquero es Romero el arquero el tercer lugar el tercer lugar por favor no está en discusión la titularidad de Romero lo que estamos diciendo ordenemos no lo que estamos diciendo es quien va de tercer arquero para mí los dos arqueros ya están puestos para mí el Rulli tiene que ir con tercer arquero si vas a jugar con tres en el fondo no puede ser arquero Romero olvidate bueno en eso algo de razón tiene no, no va a ser igual el arquero va a ser igual va a ser igual pero no, no tiene razón porque va a jugar cinco en el fondo ¿cinco con quién? tres mentirosos tres mentirosos y dos que van a retrasarse ¿sabés cuál es el tema? que uno de los que va y viene por ejemplo puede ser Gómez puede ser Gustavo que nada tiene que ver nada tiene que ver con Mercado o con Rojo lo descarguen a Coco loco vuelven poco los que vienen por los Mercados poco o casi nada una línea de cinco con Marcos Rojo como en el Mundial pasado que tenía vocación defensiva un marcador nato bueno, voy a repetir los tiempos perdón Maxi Bagusi decía que argumenta el ruso el tema defensivo el partido con Rusia creo que fue la mejor actuación de también a ver, dice que jugamos con un equipo regular Maxi, yo te voy a responder si me escuchás ¿sí? ¿puede ser? sí bien, la idea cuál es queda muy largo el equipo muy largo muy largo y bueno, entonces digo como dice Coquito retrocede sí, pero para te agarra un equipo Italia, Alemania, Francia como decía Juan Pablo y te pintan la cara mañana en Nigeria si Cranevit tenía un defensor más el otro día falla defensiva el otro día con Rusia yo no lo encontré yo vi evolución en Argentina partidazo donde Argentina se consagró ya para el Mundial pero no vi fallas defensivas está consagrado para el Mundial en comparación a Ecuador porque cuando le ganó a Ecuador le dijimos que le ganó al sub-20 de Ecuador también le dijimos y sí, es verdad en comparación a Ecuador a mi juicio vi una evolución en la tenencia de la pelota en la elaboración del juego en la asociación entre Abuelo y Messi porque no tenía presiones y en Saperos colaboró mucho en esa recuperación esto es para vos todo es psicológico no, pero no es que es psicológico a mi me parece que no de hecho Juan Pablo está con Abuelo que es el gobernador histórico del Marche Transiti con Sebole y Carly en Italia para tener los tres días de convivencia en Moscú para conocerse un poco más y capaz que Sampaoli estuvo mirando este partido es lo único que prestó atención fue Pesela ¿cuál es la diferencia entre Abuelo y Messi cuando juega en la Champions Messi ganó tres Champions hizo goles en las finales y jugaron un Mundial con la Selección no se gole acá no se gole en la Selección vos podés decir que el jugador en la final de la Champions no tiene presión sí, pero seguro tendrás toda la presión con presión aparte lo dijo Messi estaban cagados en no clasificar el Mundial en la Primera de Ecuador lo dijo Messi en declaraciones hace un día entonces jugó con presión con Ecuador ¿sabés la mochila no se jugó con presión? pero lógico ah, hizo gole con presión pero el equipo fue un desastre cuando estuvo presión el Agumonero no patearon al arco este partido de cuarta contra Russia en uno de los peores equipos de Europa está porque es organizador con Pablo hablaba de la tenencia de pelota un minuto y medio de pelota y después se craneviste con esa orzada que le cobraron y ahí la perdimos y después ¿cuál fue el peor de Argentina? le mató mucho la voz porque estoy afónico estoy afónico y no grito como vos no necesito gritar para que se me entienda Coco estamos de acuerdo viendo la jugada los ataques de Argentina el gol de Agüero con Bar no valía bueno para el caso en este muy buen pase de Messi entre líneas muy buena llegada de Pavón centro atrás el rebote y después de cabeza Agüero bueno creo que coincido coincido con Gallo con relación a Pavón muchachos ordenémonos coincido en relación a Pavón que jugó como viene haciéndolo en Boca no le pesó y se ganó la titularidad por supuesto no cabe ninguna duda el único no me venga con Andújar con Marco Rojo con Enzo Pérez otro va a decir la gata Fernández ahora no no vamos a hablar de jugar perdón Enzo Pérez se ganó la titularidad o al menos un lugar en este equipo si se le arroba pero no la titularidad acá es rotundo otros piden Andújar este Marco Rojo ¿qué querés que juegue por Roto Cubero? ¿qué te parece? ¿qué te parece? no no deja que el charla Rapizarda salió lo sacó rápidamente a ellos a todos ellos Rapizarda como presidente de Bérez le contamos a la gente que hubo elección ya estaremos hablando ya estaremos hablando de fútbol nacional por supuesto de estudiante de gimnasia detrás de cámara está nuestra secretaria nuestra secretaria Vitor Marianela muy bien acompañada por lo tanto los invito que se queden hasta las 11 y media de la noche porque tenemos muchas sorpresas y muchos premios pero ahora claro el tema es la selección que va a jugar mañana y que va a tener la principal obligación de obtener un buen resultado si pierde con Nigeria ¿es un golpe? que se vaya a San Pablo no pasa nada y lo sé que preguntase no te preocupas si pierde con Nigeria no te preocupas ya está acá hay que jugar el mundial muchacho acá hay que jugar el mundial la gente ni siquiera va a prender televisores ahora para mirar partidos lo más importante de acá el mundial lo más importante es unificar el grupo claro que estén todos unidos y que no se lesione nadie en qué momento lo meten a Higuaín de vuelta es que Higuaín es mucho más de Higuaín por la mierda para mí sí cuando hablamos de Higuaín todos estaban enamorados de Higuaín no sé si Higuaín o la mujer no estaban todos enamorados el único que levantó la mano fue Higuaín fui yo bueno la diferencia entre Higuaín que Higuaín que Higuaín jugó dos partidos por eliminatoria y Higuaín jugó cuatro finales y en cuatro finales robóle abajo del arco pero estuvo para errarlo el otro ni para errarlo estás enamorado de Higuaín anda a buscarlo pero jugó anda si Messi no te confundes no demostró nada no, no es una cuestión de enamoramiento es una cuestión de posibilidades estás enamorado me estás comparando Higuaín con Higuaín más aún te digo y le dolió la muela el otro día la uña y no fue hay algo que quiero contar y decir por cubrir la selección durante mucho tiempo hace tres meses en Barcelona al momento de negociar renegociar poner cartas sobre la mesa alguien tenía que salir del grupo que venía de perder las finales y al momento de consensuar debatir y analizar con el capitán con el mejor del mundo tal vez con el jugador más importante que tuvo Argentina después de Maradona en los últimos tiempos hubo uno que se quedó afuera y otro que se quedó adentro alguien le dijo a Messi mirá elegí o Agüero o Higuaín los dos juntos no y el que estaba adentro era Agüero por eso Higuaín no está eso es para descomprimir la presión mediática a su vez porque sirve para eso o vos te crees que San Paoli que no le sobraba a nadie que estuvo rogando por clasificar a último momento se iba a jugar por un grupo como hizo Bausa porque Bausa defendió a todos ¿se acuerdan? porque hay una presión mediática que dijo hay que negociar uno de los dos tiene que salir para que entre Icardi ¿por qué no lo hizo Bausa? porque Bausa se moló con los jugadores ahí está ¿y vos pensás que San Paoli iba a hacer lo mismo? no alguien tenía que pagar el precio el que estaba peor el igualito no se va a inmolar a ver no se va a inmolar San Paoli perdón podemos hablar del ciclo anterior ¿no se merecía una convocatoria a Prato? y dale comprate es un jugador es un jugador me gusta ¿no es que Benedetto o es menos que Benedetto Prato? no 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 podemos discutir a Benedetto hoy ¿está mal Benedetto hoy? perdón ¿dónde jugó Benedetto? ¿dónde jugó Benedetto? está lesionado Prato está lesionado perdón ¿qué más está lesionado? los dos posibles que queden afuera Benedetto e Icardi los dos posibles que queden afuera de digo la lista definitiva y el señor demonito habla de Prato ya está Prato no lo va a convocar vos también vas a llorar porque a Marcos Rojo no lo va a convocar y se te van a caer los lagrimones también Marcos Rojo tendría que estar ahí jugando de marcador como vos andá nos mandamos de regalo con el moñito ahora a ver Marcos Rojo tendría que estar marcando la punta como siempre llamen al grujo que le dé un toque a este eso seguro quiero decirlo ante la cámara si no le piden disculpas si no lo llevan a Manuel difícilmente a la selección le vaya bien alguien tiene que hacer algo porque la situación está muy tensa y esto es una realidad así que lo dejo en manos de ustedes que opinan Manuel si si que vaya Manuel que vaya como no va a ir si Messi dijo cualquier cosa viene bien para poder sacar de este momento lo dijo Messi claro psicológicamente le sirve a todo el mundo obviamente son profesionales juegan después tienen que jugar bien ellos tienen que hacer goles más vale que tienen que hacer goles o entra Manuel a hacer goles perdóname que hablas de llevar a Manuel que estás equivocado tomás como una joda tomás como una joda no no te equivoques conmigo no te equivoques yo estoy con él lo que te quiero decir es esto no te equivoques después tengas el goles vamos a hablar de fútbol mejor tú para vos el equipo está la base está che la base está la tiene hace rato como dice Coco la base la tiene el equipo el probará de acá hasta el mundial puede tener alguna que otra duda Craneviter yo te digo las dudas Craneviter que yo lo pondría la mejor performance de Dybala para que se pueda juntar con Messi la estrategia con Pavón o sin Pavón y el tema de el Papu Gómez Rigoni hay hay una lucha interesante Gallo hay una lucha interesante en la mitad de la cancha con Craneviter Vanega Viglia me quedo con Craneviter lejos a cualquiera de esos yo me quedo con Craneviter titular hoy indiscutido para el técnico yo creo que es Viglia digo en realidad para mí era para San Paolo porque lo tuvo mucho tiempo y lo conocía era Vanega a mí me sorprendió que no juguese de titular muy mal partido vanegas vanegas muy bajo creo que es la realidad es parte del grupo Vanega la 9 del grupo muchachos la 9 del grupo si no la usa si no la usa si no la usa Higuaín la usa Iguerio y Cardi va a jugar probablemente pero sin la 9 en el mundial Rafa vos pensás que va se están guardando Higuaín en serio es que si yo fuera técnico lo llevo Higuaín porque Higuaín y Agüero le sacan años luz a Benedetto a Icardi a Prato y a todos los nuevos que se te ocurran pero no vale está bien pero que se me ocurran no a mí sino yo digo a nivel que no vuelva a errar Higuaín y Agüero no estamos hablando de dos figuritas que no vuelva a errar otro gol en la final vos te mirás pidiendo a Romero para que lo lleven al 9 de Vélez así que ubicate más o menos ubicate vos también tenés que ubicarte porque realmente estás hablando cosas que no corresponden como que y de que está hace un rato el círculo en el medio de quien dudas ya te voy a agarrar agua con los dobles tanques a ver Coco tenemos la posible formación para mañana va a estar Marchesin Marchesin Mascherano Pesela Otamendi y ahí está lo de Pesela acá en el medio que también es una duda para el futuro me gustó Banega Craneviter Lo Celso que tuvo un flojo partido no le vi nada a Lo Celso nada está bien le da la oportunidad yo le estoy viendo todo a Lo Celso Di Bala Pavón Agüero y Di María 3-3 es 3-3-3-1 como te gusta a vos Coco ¿Cómo es el esquema? 3-3-3-1 está muy bien que se tuve el teléfono el de ella de quien es de Rafael Acarra funcionará y si no funciona claro ya está ya está no es Rafael Acarra pero es Marianela quien está así como nosotros hola buenas noches a todos ¿cómo están? pero va a tener usted perfecto por si se entretiene todavía por favor por favor ¿cómo están? muy buenas noches a todos bueno déjenme comentarles a todos que tenemos un montón de premios tenemos un voucher de mil pesos en iluminación electricidad solar electricidad solar y eso es lo trajo Gallo así que se lo vamos a cobrar si no lo pone Gallo ¿qué te lo da? ¿qué te lo da de bolsita? la solar pero no de bolsita electricidad solar prendas en cuero y una carga de matafogo platense y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales tenemos twitter arroba sdeporte lp también nos pueden mandar un mail sdeporte lp arroba gmail.com y también tenemos un canal de 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 donde pueden ver nuestros debates yo voy a pedir disculpas si hablo media trabada es que bueno me pusieron ortodoncia hace poquito al igual muy buena vino muy primaveral muy primaveral no voy a desfilar mucho una vuelta a ver gire le puedo hacer una pregunta hago la gran la gran sol pérez ahí está ahí está yo puedo hacer una pregunta bárbaro contarles también que no quiero que se olviden que el 26 de noviembre en costa manzana va a haber un torneo de culturismo donde va a haber más de 30 mil pesos de premios para todos los atletas así que bueno quiero que que vayan y que puedan conocer también y vamos a estar por supuesto difundiéndolo y también anunciándolo informándolo usted nos prometió que va a traer este culturistas aquí si voy a traer algunas atletas aunque sea 4 más o menos como para que puedan ver las categorías y de que se trata obviamente marico ¿cómo lo ves al ruso en físico-culturismo? tengo lo mío eso es un caso perdido mejor que vos seguramente mejor que vos seguramente te va a caer el mundo para arriba porque la verdad te va a caer el moño con esta apreciación nos vamos a la primera pausa y enseguida por supuesto ya la vamos a tener la opinión después del primer corte del primer bloque ya vinimos con más somos el debate cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris aunque esté todo gris